...planta de tratamiento de agua potable para que de esta manera pueda surtir a toda la población y que le llegue el agua por tubería a cada uno de los... Aquí vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, el pueblo del Dorado... ...donde estamos pasando, mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho optimismo por cada uno de los sectores de los barrios donde estamos pasando acá con nuestra caravana observamos pues esas caras de alegría de todos esos vecinos Pues aquí vamos avanzando, vamos avanzando, el 25 de marzo Vaya un saludo para todos ustedes de parte del próximo alcalde de nuestro municipio Carlos Chazarán Ferrer que se encuentra acá en esta caravana apoyado por todo este pueblo 100% donadense, 100% donadense, aquí no hay importado el pecado Aquí no hay gente de Zazipati, no hay gente de Bolívar, no señor, gente de...